La otra obra de envergadura que hemos estado siempre monitoreando es sobre la marginal del Torre, la avenida Simón Bolívar, adyacente a la redoma de la ULA, donde también otro colapso del drenaje, falla de una falla geológica enorme, estamos todavía haciendo inclusive algunos estudios para adaptar con el punto ideal de los trabajos que se pretenden. Cabe destacar que esa obra fue aprobada como una primera etapa debido a la complejidad de que lo que lleva es estabilizar ese talud. Hay un trabajo adyacente sobre el drenaje y sobre unas aguas servidas que también las conoce el alcalde de San Cristóbal, que vienen unas aguas, unos colapso de drenaje de la Plaza Miranda que también desembocan ahí y va ocasionando todo ese daño, aparte de que se le suba la falla geológica y aparte de todas estas ondas tropicales los suelos saturados ya no aguantan más y sigue totalmente saturando cada vez más los suelos.